¿Qué pasa, gente? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estáis? ¿O qué? En realidad, el año, los reyes, todo, todo. Y ahora vamos a ponernos serios ya, de una vez. ¿Eh? Y vamos a intentar ganar un partido ya. Porque ya va siendo hora. Ya va siendo hora de ganar un partido. Yo voy a cambiar la dirección. Y voy a salir con tres defensas. Con tres defensas voy a salir. Con tres defensas he dicho que voy a salir. Tomar por saco ya. Tres defensas. Y fuera. Mérida, hola, bien. Oyer, ahí atrás. Berenguer. Sergio León, ahí, a la izquierda. O delantero, puro. Sí. Tenga. Alberto, te va a sacar la escuela un poquito. Tengo que salir a la izquierda. Me gusta Oriol. Me gusta Oriol. Me gusta que no me guste Oriol. Lo ponga luego y paz. Meta, ¿eh? Y meta hoy. Pues nada, vamos allá. Vamos a comenzar el partido. A ver si podemos hacer algo ya de una vez. Porque los últimos partidos Mamma mía Vaya partiditos, eh Vaya partiditos Y Nacho Eres la clave del partido Vamos Vamos Ánimo Pero que es eso Alucino Es que que quieres que haga, tío Es que esto es lamentable, tío O sea, esto es lamentable, tío Como quieres que juegue así, tío Yo alucino con este juego Alucino Es alucinante Alucinante es lo de este juego Alucinante Tiene que entrar sí o sí Es así Y ya está Ya está Es así No soy yo Es el juego Y fuera Que no he hecho nada O sea Alucino No hay nadie Vaya remate, tío Puerta Puerta Es que ¿Cómo puede rematar así, tío? Mira, mira Es que De verdad Pues venga Méteme otro ya Mira, tío Todos los rebotes Se llevan Es alucinante, tío No de este juego Alucinantes Qué asco, tío De verdad Todo el mundo que toca los sliders Es que no me gusta nada Un puto juego Lo tienen que sacar bien Sin tocar nada Sin tener que tocar mierdas Como hacen En la vida he tocado yo Nada Pero qué haces, tío Ábrela Mira 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 Es que para todas, tío No hay nadie ¡Penalty! No sé qué ha pitado, tío Pero se inventa unas cosas este juego Se inventa unas cosas este juego, tío A ver qué ha sido Ni se ve Es que ni se ve Ahora no me falles, tío ¡Vamos! Sergio León Vamos Vamos ¡Dios! Por fin Un gol Matía falta Aunque sea así Aunque sea así el gol Bien, Sergio Bien Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber En estos casos Lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso Pero a él no le ha pasado Nervocio Vuelve el empate al marcador Segundo Voy a decir lo que me pongo yo Dale atrás ¿Qué hace ahí? Sube más para arriba, chico Estás en la banda, macho Estás muy retrasado El balón queda suelto Tras esta entrada Hay que fichar un portero Pero ya Y algo más también Mira, 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 mira Pero es que Me está yendo a por el jugador Y de repente está con el otro Al que le paso, macho Ya lo he hecho Venga, va No, a ese no Pfff Macho, de verdad Pasa quien le da la gana Presiona Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase ¡Sácala! El portero no sabe ni a dónde va, tú Aguanta ¡Qué mal han defendido! Pero el defensor se acaba rehaciendo Y recupera la bola Al medio Vamos Cambio de banda Claro que sí Trata de abrir el juego Cambiando a la otra banda Vaya pedrada Vaya pedrada, tío Le doy un toque Y vamos Le ha cargado más que Me voy a meter una parida Venga, va La del portero Vamos Márcate Desmárcate Eso es Otra Aguanto tanto Aguanto tanto Qué mal No aguantes tanto Mira Para él Pola, pola, pola ¿Pero qué hace, tío? Media hora Media hora Se ha pegado, tío Para coger ese balón Media hora Mira, mira Qué mal Es que ya Le va ese balón Y ya Es que Dejo de jugar Márcate Vamos Vamos Métete hasta dentro Media hora Para controlar el balón Le estoy dando Para la izquierda, tío Guau, es que Es alucinante Este juego Qué lento es Mira La engancha Tiene que parar Macho Que sí Que me quejo mucho Pero es que No puede ser eso O sea Que sí Que corro Que Pero que He parado el balón Mira Mira que pases, tío Si es porque Es fuera de juego Si no Al pie Ni un fallo Qué hace Espera Este ratón Vamos a ver Mira, tío Es que Yo también soy tonto Bueno Creo que me he precipitado Se acabó la ofensiva Ya A que pita falta No, pero Vamos Hay que de ahí Cristiano Ronaldo ¿Sabes? Messi ¿Qué habría dicho Cristiano? Va a ganar Joel Debest Mira qué pasa Fuera de juego Menos mal Porque tengo tres defensas Están cayendo mucho Fuera Mira ese de ahí, tío Adelántate Pelotazo Se queda Se queda Para atrás, tío Se queda Atrás, tío Menos mal Vamos Mira, tío Que pase, tío Es que le da el pie Del otro equipo Tío Vale A ver Que sí Que me enfado Pero es que No puede ser esto Mira Están Va 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 Por la gana Mira qué lento es, tío Para poner la gana Pero bueno Es el FIFA Es lo que tiene O la vida está cansadísimo El FIFA Y yo Vale Sí Sí Yo también soy Pero Pero tanto no puede ser ¿Qué hago? ¿Qué más? No voy a hacer cambios Al final Luego cambiaré alguno Del medio Sí, hermano El técnico Nos hace una avisa De que va a hacer un cambio Vamos Márcate Vamos Otra Joder, tío Por hacer mierdas Por hacer mierdas De recortes Y nada Tenía que haber ido Hasta adentro Y tirar Y fuera Total Que les den un balón Para ellos dos Solos Otra Un hachazo ahí No se puede ni levantar Ahora Si le da el balón Chico Anda Que me la perdonan ¿Sabes? Y tiene claro Que es Cartulina amarilla Saca Es que ya de Es que no remate Es que ni la Ni la sacan, tío Es alfinante Tiene que rematar Sí o sí Dale atrás Todas Venga Dios Que no puede ser esto así Que gane siempre Que gane siempre La máquina Mira Sergio León Mira No se desmarca ¿Sabes? David García Al medio Mira, mira, tío Ponte recto Macho ¿Cuántos pases llevan ya, Paco? Que bien lo están haciendo Mal por culo Le va a pegar Uy, uy, uy Se va muy desviado Se le fue por arriba No puede ser Sergio León Otra A medio Mira, es que Ahí sí ha sido fallo Eh, no pites, tío Es de la ventaja Pita todo, tío Todo Esa no pitas Porque le llega a él No No pita Esto es alucinante, tío Anda ya, tío Qué risa Y me meterá Porque es así el juego Saca eso Si es que no hay nadie arriba Tres defensas ¿Para qué? Para que estén ahí abajo todos ¿Pero qué haces, tío? Míralos Si es que no hay nadie O sea, pongo tres defensas Para que no haya nadie Arriba Arriba ¡Vamos! Me va Pola Bien, por lo menos Con el corne Atentos a la estrategia Que nos tienen preparada Para defender el corne Dale risa, tío Dale atrás Dale atrás Tira de ahí ¡Mira! Corne Creía que iba a puerta ¿Otra? Está ahí, ¿eh? Hola Vaya balón Vaya balón que pone Mira, mira No se selecciona Dale atrás, hombre Se coma una mierda Al delantero No se puede No se puede Uah, me la ha quitado Es que todas Todas Todas, mi hijita, tío Todas Pita la mano No pites la mano La ocasión está ahí Atrás Ahora el portero Vamos 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 Mira, pita Pita Penalty Vamos Segundo penalty Vamos Dios Por lo menos Por lo menos De penalty Era penalty Joder Si se la estaba aguantando Ya le estaba Haciendo la intención De tirarse Tirar al mismo lado, tío Estoy tonito No hay nadie, tío Mira que hueco han dejado Y no hay nadie Que bien Vamos Venga, vamos Que están motivados Dale A ese no, tío ¿A dónde vas? Que quiero a León Parece que por fin La lluvia da un respiro A los futbolistas, Paco Aquí el Manolo Aquí está a despejar Y creo que Lo vamos a agradecer todos No solo los jugadores Venga, vámonos Estamos jugando bien ahora Tío, todas, ¿eh? Voy a hacer cambios, macho ¿Y a quién cambio? Pues al lado Vamos a quitar a Riera Y ya vamos a quitar Llegar o Fausto Llegar Mira, mira, mira Mira Tira Me la para Vaya, tira Y él me la ha parado Tío Eso era gol, macho Vale, me la ha parado ¿Eh? Sácala, sácala Sácala Pita No Aguántale No 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 ¡Ya cagás! Venga ya Fuera de juego, tío Fuera de juego, tío Venga ya Hostia Qué asco de juego, tío No me jodas, tío Es que es alucinante Es que es alucinante, no me jodas O sea, mira cómo han metido Es lamentable, tío O sea, yo alucino con este juego, tío Alucino O sea, dos tiros han tirado Tiene que ganar Sí o sí Siempre en el último minuto Macho Es que ya nada Encima se quedan ahí Mira, mira ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué haces? Saca el balón ¿Para qué le doy al círculo? Tanta mierda ni Mira, tío Mira O sea, no me Joder, hostia No me jodas, tío Pero es que mira cómo meten, tío Es alucinante, tío El juego es alucinante O sea, es que no puede meter normal Tiene que meter de rebote Los dos goles de rebote Mira, es que paso ya de jugar así, tío Es que me toca las narices Anda O sea, yo alucino, tío Pues nada Así seguiremos Yo flipo, tío Es que no hemos Es que no he jugado mal, ¿sabes? Yo también he tenido Él mete esa La de los palos Pero yo, la que he tenido Más clara que él No Venga, ya, tío No alucino No juegas nada Porque no me gustas Ya está Fuera Sí Lo dejamos aquí Ya me he enfadado Dios Ni un partido Es que ni uno Todos los rebotes Todos se llevan Todo Absolutamente Todo Ala Me despida Tío Os mando un saludo Darle like Y suscribiros Y esas cosas Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Intentaré hacer algo mejor Seguir enfadándome Como siempre Hasta luego Un saludo a todos Y feliz año Un saludo a todos Un saludo a todo 1 H 2 2 2 2 2 1 3